Un proyecto interesante, un disparador que surgió a partir del aviso de vestir la ciudad, la casa, la calle de Rosa, de parte de la ELSE. Y yo se lo mandé a DICI y DICI habló con el Consejo de Administración de la Cooperativa y accedió. Y bueno, ayer cuando llego me dice, ¿podés creer? Nosotros plegamos más de 100 barcos. Y esto es muy positivo. Yo lo quiero resaltar hoy una vez más. Porque en sí la lucha contra el cáncer de mama es un tema muy impactante y muy convocante. De parte de la ELSE, que es una institución que siempre se ha ocupado de la cultura. Vale recordar los almanaques y tantas otras acciones artísticas. Entonces, el acoplarse la cooperativa, que también ha habilitado y lleva un tiempo el tema de la cultura, es más que positivo. Esto de los barquitos siempre ha sido muy emocionante y me ha dado y me sigue dando respuestas muy positivas e inesperadas. Sobre todo eso, sorpresivas. Pero ayer yo vi, por ejemplo, mientras transcurría, que estuve casi cuatro horas, concretando el montaje, que la gente que por otra parte inexorablemente tenía que hacer la cola, miraba y preguntaba. Y preguntaba. Y esto es bueno, ya es un síntoma. El arte hay que sacarlo. De por sí, con pandemia o sin pandemia, hay que sacarlo afuera. Entonces, se logra esto de lo emocional, que es lo que hoy estamos necesitando. Los barquitos en realidad tienen una historia muy diversa, pero siempre en respuesta a un tema. A mí me, ya me venía, hace años, sí, es cierto, hace años me venía provocando dolor y mucha conmoción los migrantes europeos. Quizá recordando a uno lo que fue su abuelo inmigrante cuando ellos huyeron de la guerra y vinieron acá. Y yo seguía esas noticias leyéndolas. Y me retrotrajo también en mi niñez, cuando en las calles, en este barrio, las calles eran de tierra, y uno salía y plegaba el barquito y lo seguía, viste, por ese pequeño río y hasta daba vuelta a la esquina. Y era tan feliz, con tan poco nos conformábamos. Y justo buscó y aparece una poesía que la musicalizó Serrat. Y bueno, es decir, completó todo lo que yo tenía y concreté. Pero, insisto, me ha dado respuestas, más que positivas, muy inesperadas. Estamos dentro de lo que es un proyecto artístico comunitario. ¿Se entiende esto? ¿Cómo lo ven? No creo que sea algo inalcanzable. Vas sumando artistas, vas sumando patrimonio con bajo costo. Porque les digo honestamente que ya llevo más de 10 años escuchando tres palabras. No hay presupuesto. Entonces, si el proyecto se potencia, que encima es impactante. ¿Por qué? Porque el lugar es un lugar concurrido, donde la gente ve, donde la gente pasa. Es eso.